¡Hola! Hoy vamos a hacer una rutina de cuerpo completo, súper intensa. Son tres series y vamos a hacer cinco ejercicios, ¿ok? Así que vamos a comenzar calentando. Atrás. ¡Suscríbete al canal! Aquí comenzamos con el primer ejercicio. Vamos a hacer... Salto adelante, me voy abajo, me regreso caminando. Salto adelante, abajo, me regreso caminando. 45 segundos, comenzamos. Tres, dos, uno, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Segundo ejercicio. Vamos abajo. Nos ponemos en esta posición. Vamos a tocar punta de pie. Alternando los lados. 45 segundos. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 Tocándolas juntas. Trabajando en la cama. ¡Vamos! 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 ¡Ya casi! ¡Déjalo! ¡Ojo el tercero! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a hacer dos tijeras. Y rodillas arriba. 45 segundos. Comenzamos en... 3, 2, 1. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 2, 2, 2, 2, 3. ¡No! 3, 2, 3. 4, 1, 2, 0. Y ya está quebrado la rivera. ¡Nos Russian! 2, 3, Gubba Mallilla, Vamos a la cuarta Cuarto ejercicio, nos vamos abajo de plancha, tocamos hombros, adelante, cubrimos las piernas y vamos adelante, hombros, adelante, llevamos las piernas hacia adelante. Comenzamos en 3, 2, 1, vamos. ¡Gracias! ¡Listo! Ok, se esperan porque yo sin música no puedo. El último. Vamos a hacer una flexión hacia un lado, vamos al centro, saltamos, flexión al lado, al centro, saltamos. 45 segundos y terminamos la primera ronda. Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. ¡Listo! Terminamos la primera ronda, seguimos con la segunda. ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! Ok, ronda número 2, vamos con el primer ejercicio, saltamos, caemos abajo, hasta volvemos caminando con las manos, ok, 45 segundos en el reloj, comenzamos en 3, 2, 1, vamos. ¡Gracias! Último, listo, vamos para el segundo. Hacemos un puente, abajo, boca arriba, y tocamos punta, alternando los lados. Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 1, vamos. 1, 2, 1, vamos. 2, 1, vamos. 2, 1, vamos. 3, 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 2, 1, vamos. vamos con el cuarto cuarto ejercicio plancha baja tocamos hombros al frente llevamos las rodillas hacia adelante comenzamos 3, 2, 1 abajo 3, 2, 1 abajo ¡Listo! Ok, vamos con el próximo. Vamos con el último, al lado, salto, al lado, 45 segundos, comenzamos, 3, 2, 1, ¡vamos! Peso en el talón cuando vayan de la ola, cada vez que baje el peso en los talones. Vamos, ya queda poco, ¡Listo! Terminamos la segunda ronda, tomen agua, seguimos con la tercera. Ok. Vamos con la última ronda, así que a darle con todo. Los mismos ejercicios, 45 segundos cada uno, comenzamos con saltos, vamos abajo y caminamos de reversa. ¿Listos o no? Empezamos en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Listo! 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 Vamos con el segundo. ¡Listo! 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 ¡Ah! ¡Ahí está poco! ¡Déjenlo! ¡Ajo de Gonzalo! Yo todo lo noto porque nunca me acuerdo de que viene ¡Ok! Este es el ejercicio dos tijanetas de arriba salto con rodillas arriba Comenzamos 3 2 1 ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el cuarto! ¡Vamos! 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 vamos al último con todo que es el último de la última serie hacemos a un lado saltamos a un lado saltamos ok 45 segundos en reloj comenzamos 3 2 1 vamos es que es la última vamos no importa que lento vayas no pares última déjalo terminamos 3 series 5 ejercicios 45 segundos cada uno si quieren quedar así denle con todo coman bien y van a ver los resultados nos vemos en otro episodio de mi canal bye que no 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 Gracias por ver el video